Entonces, bueno, nosotros lo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es tratar de reforzar las cosas positivas y esas cosas que vemos que podemos mejorar o que tenemos que mejorar, pues yo creo que como esta semana, estos dos días, creo que las hemos estado trabajando y nuestro equipo, lo que es el ánimo, es que no puede bajar. El otro día les comentaba a ellos y creo que lo comentaba más un jugador, tenemos que hacer un equipo que sea capaz de salir al campo, pues los 40 partidos que nos quedan, 41 que sean, con la misma ilusión, la misma pasión, las mismas ganas de ganar que el día del requer y a partir de ahí el resultado es una consecuencia, pero eso sí que necesitamos en cada partido. Nosotros tenemos esa ansiedad, esa pequeña ansiedad, no te dio nada lo que tiene que tener Albacete, pero bueno, es que hoy cuando comentaba en la plantilla, pues un poquito el equipo de Albacete, es que no me quería parar, pues porque como todos los jugadores, Berza, Callejón, Vivar Dorado, claro, y eso le sumas a Antonio Hidalgo, es Alba Ballesta, Emerino, tal, pues es que estás hablando de un equipazo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a ser muy duro para todos y nosotros en ese ser duro, y creo que todos, todos, cuando yo hablo de todos, es que tenemos que ser inteligentes, pues porque necesitamos que el equipo se quite, si tiene algún complejo que se lo quite, si tiene alguna presión que se la quite y que sea equipo, que sea bloque. Nosotros la magia de este año en esta categoría pasa por ser un gran equipo en todos los aspectos, y un gran equipo pues todos, y eso es ahora mismo pues un poquito lo que me preocupa, que los jugadores, yo creo que han visto, tanto con el Recre como el Celta, y eso que con el Celta, yo creo que eso, por momentos fuimos superados y demás, que aquí nadie se pone en área, o sea, que aquí es once contra once, y si tú haces bien las cosas en el campo, estás bien colocado, y sobre todo tienes la determinación y la ambición de llegar arriba, le puedes hacer daño a cualquiera. Y esa es un poquito la clave de nuestro equipo, que el año pasado lo tenía muy claro, lo tenía metido en el cuerpo, pues que este año que veamos dando pasos para hacer eso, y luego ya los resultados ya cantarán. Hombre, lo que sabemos es que es un equipo que es intenso en su salida, que suele apretar muchísimo, además que el míster exige, esa intensidad, le gusta apretar mucho sobre el balón, y que claro, pues que tiene jugadores, yo creo que medio campo para arriba, determinantes, ¿no? El mismo Merino, el mismo Merino, el mismo Merino es un jugador muy importante dentro de la categoría. Y luego lo que sí tienes, pues dos jugadores, pues vas a la izquierda y es que tienes a Antonio López y tienes a Callejón, vas a la derecha y tienes a Sousa y tienes a Fernando Salles, vas por dentro y ahora tienes a Antonio Hidalgo y tienes a Merino. Estuani y Salva Ballesta, pues que se dice, joder, por nombres, madre mía, pero bueno, los nombres no hacen los equipos. Está claro que es un equipo que ha fichado muchísimo, 17 y 18 jugadores, que va a tener obligaciones el domingo, y que, como el otro día en viejo, si nosotros, me hacía Lichos Pedrales, si no nos pita en general ti, lo hubiéramos tenido muy difícil, ya cuando empezaba a llegar gente a pitar, a la piso, 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 a la piso. Lo que sí es verdad que en estos campos, en estos campos de tales dimensiones, si tú estás metido atrás y solo te dedicas a chicar agua, que hay momentos en los partidos que hay que echar a chicar agua, pues porque hay que hacerlo, es despejar el balón y que el contrario lo coja. Como estás metido atrás no coges las segundas jugadas, como no coges las segundas jugadas no coges la iniciativa en el juego, o no creas nada, y claro, te metes en una espiral viciosa, que es dificilísimo salir, pues porque enfrente tienes un equipo de mucha calidad. Entonces, yo creo que esa es una pequeña lección, algo que vimos el otro día en viejo. Nosotros tenemos que ser muy determinados, muy determinados en lo que hagamos. Si tenemos que ponernos el buzo y defender, tenemos que defender todos, juntitos, organizados, pero si vamos arriba, es que hay que ir con todo arriba. Con todo eso, igual a nosotros, ahora nos está, para meter un gol tenemos que hacer 3-4 o 5. Espero que dentro de poco hagamos un gol con menos ocasiones, eso significará que hemos mejorado la eficacia, que la gente está más tranquila, que tiene más o menos presión, que ya ha metido ese gol el delantero y que le da confianza. Entonces, yo creo que eso es, lo bien la charla comentaba, ¿no? El tema, la palabra clave es determinación, clave. O sea, de ir a por las cosas y si no vas a por las cosas, de estar juntos, de estar muy juntos. Porque necesitamos algo que nosotros no nos podemos permitir el lujo de partirnos, en ningún partido. Creemos que, bueno, pues a nivel defensivo, en cuanto a centros laterales, pues ahí tiene problemas. Luego, pues a la hora de hacer la presión, es un equipo intenso, como van muy, muy hacia balón, pues a veces el equipo igual se abre bastante y se crean espacios. Pues lo hemos comentado e incluso lo hemos trabajado, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de aprovechar esas situaciones, porque todos los equipos tenemos nuestros puntos de edad.